Nacho Beristain revela inesperado pronóstico de la pelea entre Jaime Munguía y Canelo Álvarez. Así es, y es que Nacho Beristain reveló en entrevista para El Clinch que la pelea Canelo vs. Munguía será garantía de dinero para los dos boxeadores por tratarse de un enfrentamiento entre mexicanos, además de que considera que muchos tiguanenses irán hasta Las Vegas para ver el combate. ¿Cree que a Munguía lo están poniendo en plato servido para Canelo? No, en plato servido, pues te van a echar el billete, va a ser una pelea que la gente, todo Tijuana se va de todo, Baja California, no, se va a ir para allá, va a ir a verlo, a ver si le dan los billetes que se deje ganar. ¿Cree que le puede hacer algo con Munguía Canelo? Pues pues va a ser interesante ver al chamaquito, ¿eh? O que tira, tira golpes, tiene un estilo espectacular. En su inesperado pronóstico, vaticina una contienda interesante, y es que el afamado entrenador no ve a Munguía en calidad de víctima, todo lo contrario, considera que en esta posible pelea va a ser interesante ver al chamaquito Munguía porque tira golpes, porque tiene un estilo espectacular y atractivo. Veristein ve en el tijuanense las cualidades para convertirse en una prueba complicada del campeón de las 168 libras. El inesperado pronóstico de Veristein contrasta con quienes considera que el monarca semipesado pasaría por encima de su connacional. ¡Cae laIX推 Alterando! ¡Cae laIX推